El cantante puertorriqueño Héctor Lavó, conocido como el cantante de los cantantes, falleció hoy en un hospital de Nueva York víctima de prolongada enfermedad. El cantante de Juanito Alimaña, el rey de la puntualidad, mi gente y periódico de ayer, entre otros temas que lo llevaron a la popularidad, estuvo ausente del ambiente musical desde 1988, fecha en que trató de suicidarse lanzándose al vacío desde el noveno piso del Hotel Regency en Puerto Rico. A raíz de ese fatal incidente, Lavó tuvo muchas complicaciones en su vida personal y artística. Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa pagada, que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué, todo es placer, y en regreso yo no pido nada, La voz fue un cantante de su generis, porque nunca imitó a nadie. Fue único en su clase, de la categoría de Ismael Rivera y Beni Moré. El cantante de los cantantes, saltó a la fama como solista de la orquesta de Willy Colón, y tuvo grandes éxitos como Mi Gente y Piraña. El fallecido salsero puertorriqueño, era muy querido en Puerto Rico, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, México, y otros países donde llevó su bocina. La muerte de Lavó, sin lugar a duda, representa, según los críticos, una pérdida irreparable para la salsa latinoamericana, que tuvo en él a uno de los mejores exponentes de ese género musical en la década de los 70. Y no te digo adiós, te digo, hasta siempre. ¡Gracias!